... ...unas puertas por aquí, unas tejas por allá, unas piezas de madera... ...y después de 15 años trabajando, este es el resultado... ...una ermita que ha salido de las manos de este vecino de Loja... ...que utilizando los elementos más insólitos... ...ha levantado esta construcción en Algarinejo, en Granada... ...con los materiales que ha ido encontrando por la calle y en la basura. Yo es que creo que tener una segunda vida es muy positivo, ¿no?... ...y entonces pues es una manera de dársela a los objetos... ...que ya en un momento dado no se valoran como útiles... ...la verdad es que es interesante para uno mismo poderle dar otra vida. La veleta, por ejemplo, está hecha con un volardo... ...de los que se usan en las calles para que los coches... ...no parquen en las aceras y también con el eje del manillar de una bici... ...en todo este camino José Antonio ha encontrado la ayuda de sus amigos... ...es el caso de María que ha visto crecer la ermita... ...y también una casa cueva a las afueras de Loja... ...donde se repite la filosofía del reciclaje. José tiene una visión muy especial y tiene una intuición... ...para ver como de eso que está tirado en la basura... ...el inmediatamente en su cabeza ya ve el objeto... ...que va a tener una nueva vida, ¿no?... ...algunos farolillos de iluminación de sendero... ...se han construido a base de un bote de cristal de espárragos... ...con una flanera y un tubo de PVC. O una hormigonera reconvertida en estufa... ...al final elementos que son un atractivo más de estas construcciones... ...que en el caso de la cueva se ha transformado en alojamiento rural. Esto es un lujo, mirad lo que tenemos aquí, parece un paraíso. Es una casa que nos ha encantado porque utiliza mucho elemento reciclado. Los objetos que pasan por las manos de José Antonio... ...tienen la suerte de saber que volverán a la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!